Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro vídeo. Bueno, el día de hoy quería montar un vídeo en función a muchos comentarios que estuve recibiendo el día de ayer y me he dado cuenta de que lastimosamente es una duda que tiene mucha gente y cuando digo lastimosamente es porque terminan gastando sus sepesitos creyendo algo que no es realmente de esa manera. Ya vamos a explicar. De todas maneras, no sé si este vídeo vaya a tener muchas reproducciones, probablemente no, pero con que lo vean unas 4.000, 5.000 personas ya yo estaré contento porque podré entonces responder una pregunta importante y salvar sus sepesitos. Aparte que haremos una, bueno, giros por acá y hablaremos también de la nueva Fennec. Muchas gracias a todos. Ahorita muchas gracias una vez más y disculpen que repito la misma palabra cuatro veces a Amaya y a Isoca porque los dos me regalaron el nuevo Howard of Legacy que lo voy a estar jugando ahorita en directo. Así que los separo por allá en la plataforma morada. Solo primero, muy rápido, es lo que viene siendo esta Fennec, ok, gratuita. Actualmente está reventando de locos en Battle Royale. No sé si hay multijugador también, pero por lo menos en Battle Royale en VR está muy, muy a tope para los que les gusta jugar acá atrás, que son los tratamientos más cortitos. Sin lugar a dudas, está increíble. La esquina tiene animación, pero creo que está bastante decente para ser 100% gratis. Ahora vamos al título de este video, que vendría siendo la diferencia que aunque ustedes crean que es algo muy gafo o muy simple, hay mucha gente que tiene la duda y ahorita vamos a hacer unos giros evidentemente. Esta es la diferencia entre adquirido y recibido. No es lo mismo. Muchas personas, al igual que yo, que habían girado a la Outrider cuando salió, ya que ahorita la tenemos de manera reciclada obviamente, y bueno, en mi caso, vean que yo hice 4 giros y está la misma ruleta exactamente. Entonces las cosas que yo había obtenido en el pasado me salen como adquirido. Al igual que cualquier persona que giró una o dos veces en el pasado, entonces le aparece el primer giro en 30, le aparecen un par de cosas han adquirido, una, dos, tres, la que sea. Están diciendo, Río, se buggeó la ruleta, porque ya hemos tenido muchas ruletas buggeadas, ¿no? La semana pasada les mostré un video de dos formas por las cuales pueden adquirir la PP19 y, bueno, la legendaria y también el Kruger, con muy poquitos CPCitos, porque se habían girado en el pasado 5 o 6 veces, el séptimo, el octavo del giro en el cual habían quedado, si se tomaba como si fuese un primer giro por la cantidad de CP menor, dependiendo de su región, sea 20 o sea 30 CP. Entonces muchas personas me están diciendo, Río, está buggeada. Y la verdad es que no. Si yo hago un giro acá, que vamos a hacer una pequeña prueba, ¿ok? Para que vean, me va a tomar como si fuese un primer giro y exactamente de esa manera está haciendo. ¿Qué pasa? Que muchas personas están viendo el recibido, que por cierto, genial que me haya salido algo en el primer giro que no tenía, y piensan que esas cosas de adquirido ya no le van a salir más. O sea, que ya están, por ejemplo, cuatro cosas tengo yo, entonces por 30 CP me estaba haciendo el quinto giro. Y no, simplemente adquirido viene siendo algo que sacaste en la ruleta en el pasado, ¿ok? Y que al colocártelo otra vez en una ruleta reciclada y te vuelve a salir eso, ¿ok? Cuando yo siga girando acá y me salga una de esas cuatro cosas que dicen adquirido, me van a regresar los CP. Se va a contar el giro, va a tomarlo el sistema como un giro hecho, pero los CP me los van a quitar y me los van a regresar en automático. Recibido, como pueden ver ahora, y lo acabo de conseguir, es diferente. Recibido es algo que ya está en mi cuenta, al igual que adquirido, pero ese giro ya se llevó a cabo. Las dos cosas significan que ya tengo ese artículo, pero adquirido, ese giro no se ha llevado a cabo en esta ruleta. Y se puede llevar a cabo otra vez. Y recibido es que ya ese giro se llevó a cabo y ya ese objeto, ¿ok? No va a aparecer en esta ruleta. No sé si me explico, pero claro, si aquí me hubiese salido cuatro cosas en recibido, vamos a suponer, por ejemplo, tengo un ejemplo por aquí súper buenísimo con esta acá. En este caso, en esta ruleta de la AK, tengo dos cosas en adquirido, porque, bueno, esta acá me la mandó a Activision el buzón hace muchísimo tiempo. Y tengo cinco cosas recibidos. Entonces, en este momento, como tengo cinco cosas en recibido, me encuentro en el sexto giro por 817 besitos, que es lo normal. Si yo giro, sería el sexto giro por su valor tradicional. Y si me llega a salir algo de lo adquirido, que sea la katana o sea la AK-47, entonces me va a dar el objeto, pero el sistema va a decir, ah, ya lo tienes. Entonces, te regreso los besitos e incluso me da créditos por tener algo repetido. Pero, claro, cuando está bugueado es diferente. Cuando está bugueado es cuando tenemos objetos en recibido y que el sexto giro, en vez de ser 800, fuese en 30. Como si fuese el primero. Allí es cuando está bugueado. Que ese caso es el del app 19. Si no saben de qué estoy hablando, monté dos videos para acceder a ella a través de Parati o el cupón de un CP. Y los videos están dentro de mi canal. Lo puedes encontrar en el menú principal. Entonces, espero que quede bastante claro. Porque sucede que había personas que me estaban diciendo, Río, está bugueada la ruleta. Y estaban gastando sus CPs pensando que iban a continuar en el giro en el cual habían quedado anteriormente. Y cuando gastaban sus CPs, entonces se arrepentían. Porque no era así. Y muchas personas a veces gastan los CPs del pase de temporada. Y luego se arrepienten. Entonces quería como que aclarar esa diferencia. Que podrá ser gafas para algunas personas. Pero ahora que nos están reciclando tantas ruletas todas las temporadas. Ya van a ver que a medida que pasen los meses. Muchos de ustedes van a estar teniendo exactamente lo mismo. Cuando las ruletas se empiecen a reciclar. Así hayan hecho uno o dos giros solamente en el pasado. Y bueno, simplemente para complementar. Vamos a hacer unos giros más. La verdad es que hay... A ver, aparte de la Outrider, no tengo al Price Legendario y al Five Break Legendario. Son tres personajes legendarios que no he adquirido. Yo no creo que me la voy a comprar. Yo creo que voy a esperar a ver qué sale la próxima temporada y todo eso. Para ver en qué me gasto los CPs. Porque la Outrider... A ver, la skin está chula. Pero no soy muy fan de ella. Y el problema es esto de aquí. Que gastar CPs. Porque lo más probable es que la Outrider me salga al final. Entonces tendría que comprarme la ruleta completa. Y estamos hablando de que me gastaría todos los CPs que tengo. Pero tener esta porquería de arma. Que por lo menos... Bueno, multijugador. Yo no hablo de multijugador. Siempre hablo del VR. Pero tener esta porquería de arma en el VR no sería para nada. Y sería malgastar los CPs solamente por una persona que ni siquiera creo que utilice. Sí, entonces... Voy a hacer simplemente unos giros más. A ver si me sale el emote. ¡Ah! Bueno. Fantástico. Y ahí está. Oye, me salió la Artic.50 para la colección. Y me salió el emote para la colección también. En los primeros dos giros. Vamos a continuar. Porque el tema es que quitando el avatar. Ya cualquier cosa que me salga. Me da regreso a los CPs. La Colling Card. Entonces vean que está adquirido. Ahí me regreso a los CPs. Y me da créditos. Y ahora me cambia el adquirido por un recibido. Eso también está chulo para el video. No sé si continuar. Porque... Por la DRH. El tema es que... Si me sale la DRH. Estaría bien. Por 312 pesos. Para coleccionar. Pero si me sale el avatar. La cago. Ahora si me sale algo adquirido. Nah. Vamos a dejarlo así. Por eso es que... La DRH tampoco es que sea la locura. Nah. DRH... Recoloreada. Creo que... Me gasté solamente... 110 CP. Si no me equivoco. Por un ART.50 que si está genial. Y por un emote. Lo voy a dar hasta allí. Así que familia. Con el tipo de duda que tenga en la parte de abajo. Me lo hacen saber. Voy a estar jugando al Horror of Legacy. Gracias a Izokita y a Maya. Y en la noche probablemente montemos otro video. No hay que comparar si les gustó. No olviden... Polverizar el botón de like. Y no ver el siguiente video familia. Hasta luego.